Y ahora que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien, en el día les vengo a enseñar a como rutear nuestro dispositivo móvil Xiaomi, en este caso lo vamos a hacer con TWRP, les voy a enseñar a como instalar un recovery avanzado de Team Win Recovery Project, ya que los que me siguen en este canal y están suscritos saben que hace poco subí como rutear Xiaomi pero sin TWRP, en este caso parcheando su boot de arranque e instalándolo con Magix, el enlace por aquí en la descripción para que vayan y vean ese video. En este caso como les vengo diciendo, vamos a rutear estos equipos, en este caso se puede para cualquier Xiaomi, incluido los Redmi y toda la generación de Mi y A, etc. Bien muchachos, vamos primero con los requisitos para que este video no se haga tan largo y usted no pierda su tiempo. Lo primero que todo vamos a necesitar de tener el Vogue Bloader desbloqueado de nuestro teléfono, si no sabes cómo desbloquear tu Vogue Bloader, por aquí abajo también en la descripción de este video o por aquí arriba en la pantalla van a ver un enlace para que vayan y vean cómo desbloquear el Vogue Bloader. O simplemente se busca en un tutorial, si tienes un Xiaomi, yo que sé, un Poco 3 o algo así, buscas un tutorial de cómo desbloquear el Vogue Bloader para ese teléfono. Segundo requisito es tener más del 50% de batería, esto para evitar cualquier problema a la hora de flashear. Y ahora sí, empezamos. Primero que todo muchachos, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi y vamos a irnos nosotros a nuestros ajustes. En nuestro teléfono, esto puede cambiar dependiendo del Xiaomi versión que tengamos, en este caso este teléfono tiene Android One. Si ustedes tienen MIUI o HyperX, tan solo nos vamos a ir siempre a buscar el que diga acerca del dispositivo. Una vez dentro, nosotros en lo que es Android One vamos a buscar la última que dice número de compilación. Vamos a darle muchas veces hasta Kiga que ya somos desarrollador. A mí me dice que no es necesario porque directamente ya lo tengo activo. Para los que tienen versión MIUI y HyperX, por aquí en pantalla estarán viendo más o menos cómo es. Le van a ir acerca de dispositivo, acerca de MIUI y van a ver dónde dice versión de MIUI. Y le van a dar varias veces ahí y directamente ya les dejará. Y con eso ya se activará lo que viene a ser la opción de desarrollador. Normalmente se consiguen en la parte de sistema, opciones avanzadas y aquí está opciones de programadores. Y lo que tenemos que hacer es activar la depuración USB. Damos un clic acá, la activamos, damos a aceptar y verificar que esté la casilla OEM activa. ¿Vale? Hacia allá. Está en gris pero está hacia este lado. Si no consiguen esta, en el apartado de búsqueda de su menú van a poner programadores, opciones para programadores o opciones de desarrollador. Entran ahí y ya estarían en esta opción. ¿Listo? Ya teniendo esto en cuenta muchachos, vamos a dividir este tutorial en dos. Vamos a hacer un tutorial que va a ser todo automatizado. Una simple aplicación va a instalarnos el TWRP y también poner recovery en nuestro teléfono. Y un segundo tutorial, aquí mismo dentro de este tutorial, una segunda parte, en donde vamos a aprender a hacerlo de manera manual. Ya que a algunos puede que no les funcione. Y adelanto que en mi caso no me funcionó, pero lo hago porque sé que a más de un Xiaomi le va a funcionar. Y que obviamente es mucho más fácil. Y como les digo, la segunda parte es manual. Es también muy fácil, solo que toca seguir el paso a paso. Así que ahora sí, vamos a ir con la descarga de los archivos necesarios. Y bien muchachos, ya estando nosotros en nuestra computadora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir cualquier navegador, el que ustedes prefieran. Y en este caso uso este. Ustedes pueden utilizar Google Chrome si prefieren. Y vamos a irnos al navegador y vamos a escribir cómo se llama mi canal. En este caso se llama Ney Fredomar, tal y cual como están viendo en pantalla. Se pueden guiar por el nombre, como se llama este canal. Y aquí vamos a tener Ney Fredomar, sitio web oficial. Verifiquen que sea el correcto a la imagen y le vamos a entrar. Una vez dentro muchachos, es muy importante desactivar el bloqueador de anuncios. Cualquier adblock que tengan o algo que impida que aparezca anuncios, lo desactiven. Ya que si lo tienen activado, el sitio web no les dejará continuar. Aparte de eso que me apoyan. Segundo, vamos a irnos a la barra de buscar o directamente aquí en la lupita, en la parte de arriba. Y vamos a escribir root xiaomi y le vamos a dar enter. Una vez dentro muchachos, si ustedes se fijan, tenemos varias opciones. En este caso vamos a utilizar esta que se llama root for xiaomi with twrp magics. No se fijen mucho en esta imagen ya que puede cambiar. Solo fíjense en este título. Y ya estando dentro muchachos, nos vamos a encontrar un mini tutorial. Un par de comandos que vamos a necesitar para el segundo tutorial, si lo vamos a hacer. Y también aquí en la parte de abajo vamos a tener los enlaces de descarga. Van a estar divididos en tutorial 1, tutorial 2. En el llegado caso que cualquier de los dos que quieras probar no te funcione. Si no te funciona el 1, pues puede probar el número 2, que ahorita te enseñaré cómo es. Como pueden ver, en el tutorial número 1 vamos a necesitar solo de esta herramienta. Eso sí, en los dos tutoriales vamos a necesitar de todos estos drivers para poder continuar con el tutorial. Pero de momento vamos a abrir esta como quieran, o le un clic, y nos va a enviar a esta herramienta. En este caso, esta herramienta es totalmente gratuita. Tan solo la vamos a dar aquí en este botón para poder descargarlo. Y nos enviará al sitio oficial. Estos son los verdaderos creadores. Aquí tan solo tenemos que esperar unos segundos para que la descarga efectúe. ¿Vale? Una vez hecho la descarga, yo la voy a pasar al escritorio para que la vean. ¿Vale, muchachos? Aquí como pueden ver, este es el archivo que hemos descargado. Clic derecho para ejecutar. Le damos que sí y se nos empieza a aparecer esto. Normalmente a mí me sale esto porque yo ya lo tengo instalado. Si se fijan aquí en la parte de arriba. Le damos en siguiente, instalar. Y podemos desmarcar esto para evitar que se lance la aplicación. Ya que vamos a instalar lo que vienen a ser los drivers. E igual, lo mismo, vamos a irnos a mi página y vamos a empezar a descargar uno por uno. En este caso serían uno, dos, tres, cuatro. Este es opcional y ahorita les enseñaré. Pero vamos a ir instalando uno por uno de estos. Y la descarga es exactamente la misma. Le damos un clic, abrimos. Nos va a enviar para aquí. Le vamos a dar aquí en el botoncito este para descargarlo. Y directamente nos enviará la descarga. Podemos darle un clic acá o aquí arriba y ya se empezarán a descargar. Descargan uno por uno y ahora sí vamos a instalarlos. En este caso, muchachos, aquí ya tenemos los cuatro archivos. Vamos a primero a ejecutar este, el ejecutable, el que tiene el loguito de Android. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí. Si nos abre esta ventana, escribimos la Y y le damos Enter. No se preocupen, estos no son virus. Y, Enter. Y aquí, Y y Enter. Le damos en siguiente. Y aquí, como pueden ver, ya se instalaron lo que vienen a ser los drivers de Google. Le damos finalizar. Si ustedes se preguntan, muchachos, ¿para qué hacemos esto? Esto es para nosotros, pues a la hora que conectamos nuestro celular a la computadora, la computadora pueda leerlo de manera correctamente. El siguiente que vamos a instalar es este de Qualcomm. Vamos a darle doble clic y podemos extraerlo como nosotros queramos esta carpeta. Ya extraía la carpeta. Aquí adentro vamos a tener los archivos. Vamos a darle lo mismo. Doble clic o clic derecho. Y vamos a empezar a ejecutarlo, ¿no? En este caso nos abre esta ventana. Le vamos a dar en Next. Siguiente, Acepto, Siguiente, Instal. Y aquí se va a empezar a instalar. Y vamos a ir haciendo eso con todos los archivos. El de MediaTek igual lo vamos a descomprimir. Aquí si les abren esta ventana no se van a preocupar. Solo lo que está haciendo es actualizando los drivers. E igual vamos a hacer lo mismo con el de MediaTek. Y con este ADB. Ya les voy explicando qué es cada cosa. Aquí la vamos a dar en Finalizar. Aquí como pueden ver, fui adelantando las cositas. Y fui extrayendo estas dos carpetas. Ya está, ya no la necesitamos. Falta instalar estos drivers. En este caso lo mismo. Le vamos a dar un clic. Le damos que sí. Instal, Siguiente, Siguiente a todo esto. Y se va a empezar a instalar. Se le va a abrir una ventana en negro. Y va a aparecer un montón, una lista larga. Ese proceso puede demorar un poquitico. Pero empieza a instalar todos los drivers. Todos, todos, todos los drivers. Y ya cuando esté instalado correctamente. Yo en este caso vale cancelar porque ya lo tengo instalado. Ustedes deben reiniciar la computadora. Una vez reiniciada, ya nos queda el último paso para instalar estos drivers. Que son directamente los manuales. Para esto vamos a irnos nosotros a nuestro teclado. Y vamos a poner Windows. Sin soltarlo. Y ponemos la X. Una vez pongamos la X. Nos vamos a ir aquí donde dice Administrador de dispositivos. Si no son capaces de activar esa ventana. Aquí van a escribir en el buscador Administrador de dispositivos. Y como pueden ver, se les abre la misma pestaña. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí en la parte de acá. En este iconito. Vamos a darle Examinar. Vamos a buscar donde tenemos la carpeta esta. En este caso sería la de los drivers. Le vamos a dar que Aceptar. Y le damos en Siguiente. ¿Vale? Y dice que pues directamente ya se agregó, ¿no? Usted le va a aparecer un proceso de instalación. Si no se les instala. En este caso así se llama la carpeta ADB Driver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la carpeta ADB Driver. Y vamos a agarrar esta que dice Driver. La vamos a dar Aceptar. Y la vamos a dar en Dice Siguiente. Y la instalación ya estaría lista. Ya con esto ya tenemos el proceso pues como el más largo. Si se fijan es sencillo, pero es el más largo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es abrir la aplicación de Mi Tools. En este caso le vamos a dar doble clic. Nos pide que si deseamos dar permiso de administración. Le vamos a dar que sí. Vamos a darle que de acuerdo. Aquí se va a empezar a cargar. Normalmente a ustedes les van a aparecer que instalar algunos controladores. Le va a aparecer que instalar NEC de Windows. Algo así 3.5, 3.0 y 2.0. Le vamos a dar Descargar e Instalar. Si se les abren muchas ventanas no se preocupen. Solo instalen una. Se les va a empezar la descarga. Luego se instala. Ese proceso puede tardar un poco muchachos. Así que no se desesperen. Si se les abren muchas ventanas. Tan solo denle siguiente a todo. Que igualmente se les instalará. Ahora chicos. Ya teniendo esto listo. Ya teniendo todo eso instalado. Vamos nosotros a escoger en este caso. Cómo tenemos nuestro teléfono. En este caso lo tenemos encendido. Entonces vamos a darle en esta primera opción. Va a empezar a buscar los dispositivos. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros. Es desde nuestro teléfono. Desde nuestro teléfono ya estando encendido. Vamos a desbloquearlo. Y vamos a conectar su USB. La USB obviamente tiene que estar conectada previamente a la computadora. Si nos sale este visto. Le vamos a dar que Permitir. Y aquí como pueden ver. Vamos a volver a buscar en la herramienta. Y ya nos aparece el dispositivo. En este caso es un Mi A2. Y pues el teléfono. Le vamos a dar Siguiente. Normalmente el teléfono se va a apagar. No se preocupen para nada. Este paso directamente es necesario que lo hace la computadora. Entramos aquí en modo Fastboot. Aquí va a estar leyendo un par de cositas de nuestro teléfono. Nos sale la versión. Nos sale si está desbloqueado el Vogue Loader. Para saber que nos ofrece la aplicación. Vamos a esperar a que el teléfono encienda para continuar. Vale muchachos. Aquí el teléfono ya inició. E igual lo mismo. Lo desbloqueamos. Le vamos a dar que Permitir. Y muchachos. Ahora lo que vamos a hacer. Si nos fijamos. Tenemos varias opciones. Vamos a ir aquí al apartado donde dice Mod, Root y TWRP. Y aquí va a estar buscando. En este caso aquí nos consiguió que tenemos TWRP para este teléfono. Tenemos también para instalar Magi. En este caso una versión más antigua. Y para hacer la instalación a través del local. De antemano ya les aviso que en mi Xiaomi Mi A2 este método no funcionó. Yo igualmente les voy a mostrar. No le pasa absolutamente nada al teléfono si el método no funciona. Para algunos Redmi, para Poco, para teléfonos más actualizados. Si funciona este método. En este caso este teléfono un poco más antiguo. Si queremos instalar el TWRP automático. Tan solo le vamos a dar un clic acá. Le vamos a dar que OK. Él va a empezar a descargar. Primero va a salir una barra. Va a empezar a descargar. Y luego va a empezar a instalarlo. El teléfono se va a reiniciar. Y va a ser todo automático. Como pueden ver ustedes a mí me marca un error. Ahora, si yo lo intento hacer de manera manual o de otra manera. Me va a saltar exactamente el mismo error. Recuerde siempre permitir el equipo. Me va a marcar siempre el mismo error. Como les dije. Haga lo que haga. Cualquiera de estas opciones que utilice. Me va a marcar el error. Por lo tanto, este tutorial número 1 a mí no me funciona. Pero supongamos que en tu teléfono sí funcionó. Que esto pues el teléfono pues arrancó. Hizo todo. Inició. No le pasó nada en lo absoluto. Ahora van a seleccionar la segunda casilla. Que dice pues raíz con magis. Te van a dar continuar. Continuar. Se va a empezar a descargar. Va a pedir permisos ADB. Y nos va a decir que necesitamos haber tenido instalado el TWRP. Si no tenemos instalado el TWRP. Directamente no nos va a dejar hacer nada. Yo en este caso les voy a mostrar. No se va a rutear el equipo. Porque me va a meter en recovery avanzado normal. En este caso yo lo voy a apagar. Volumen abajo y power para apagarlo. Reiniciarlo. Y directamente la aplicación se va a quedar ahí congelada. No va a hacer nada en lo absoluto. Al teléfono no le pasa nada como les digo. Y pues eso sería todo por el tutorial número 1. Ahorita mismo vamos a hacer el tutorial número 2. Que es opcional. Que fue el que me funcionó con este teléfono. Entonces muchachos. Vamos a cerrar esta aplicación. Como ya tenemos los drivers instalados. Vamos a omitir esta parte. Nos vamos a ir nuevamente al navegador. Donde está el artículo mío. Es el de root. Y vamos a descargar estos tres archivos que están acá. En este caso vamos a descargar el primero. Vamos a ir para acá a la plataforma en tools. Le vamos a dar descargar. Y aquí va a empezar la descarga. Aquí en la parte de arriba la tenemos. El siguiente nos vamos a ir al que dice TWRP. Lo vamos a abrir. Se nos abre esta pestaña aquí en la parte de arriba. Y vamos nosotros a elegir que dispositivo tenemos. En este caso tenemos un Xiaomi. También hay pasan su motor a la pelota. Xiaomi. Le vamos a dar un clic acá. Y ahora en la parte de abajo muchachos. Aquí hay una advertencia si la quieren leer. En esta parte vamos a conseguir muchas referencias de Xiaomi. Tenemos el Mi 10, Mi 11, el Mi 3, el Mi 9. Tenemos también los Mi Note. Tenemos los Poco. Tenemos muchas referencias si se fijan. No están todos los teléfonos. Pero tenemos muchas referencias. Vamos a buscar la referencia de nuestro teléfono uno por uno. En este caso yo tengo un Mi A2. Aquí está. No tengo esta también para el Mi A2 Live, el Mi A3. El Mi A2 le vamos a dar un clic cuando consigamos nuestro teléfono. Nos va a enviar para esta página que es la oficial de TWRP. Vamos a darle que si estamos en, supongamos, en el lado de América. Le vamos a dar. Si estás en Europa, pues en Europa. Vamos a dar América. Y aquí muchachos vamos a elegir nosotros. Si se fijan hay uno que dice .sit y uno que dice .img. Vamos a elegir siempre la última. En este caso es la 3.7. Vamos a elegir la que dice .img. Le damos un clic. Y vamos a darle un clic acá para que se descargue. Como pueden ver, la descarga empezó a efectuarse. Y una vez descargado, vamos a verificar que nos falte ningún paso. En este caso vamos a necesitar también descargar el Magix. Vamos igual a darle un clic. Y nos va a abrir lo que viene a ser aquí el Magix. Nos vamos a ir para la parte de abajo donde se encuentran las descargas. Vamos a darle aquí magixmanager.sit. Un clic acá. Aquí va a ser más automático. Lo vamos a dar en descargar. Luego nos va a enviar aquí abajo donde dice descargar Magix. Y aquí ya tendríamos la versión de 27.0. Yo les estaré dejando esta que es la última. Vamos a empezar a descargarla. Y una vez descargado, ya tenemos el pad completo para lo que viene a ser el instalado, el TWRP y root. Ahora, para los que se pregunten. No, es que en el TWRP no me aparece mi teléfono. No me aparece mi Xiaomi. Yo tengo un Redmi, yo qué sé, 13. La verdad estoy diciendo al azar. O el último, el Xiaomi 14. Y no me sale. Vale, muchachos, hay que tener mucha paciencia porque yo no creo estos archivos. En este caso, si ustedes me dicen necesito TWRP para, yo qué sé, un Mi A13, que no esté acá, o un Mi A12. Yo me encargaré de buscarlo y subirlo a la página. Yo estaré leyendo los comentarios. Eso sí, si existe, estarán acá. Normalmente, los que están en azul, les explico, son estables. Significan que ha sido probado y les va a funcionar 100% en su teléfono. Los que aparezcan en naranja aquí, con el nombre de su teléfono, supongamos un Mi A12, de ejemplo, ¿no? Significa que o puede ser estable o puede ser una beta. Yo igualmente estaré dejando específico así, entre comillas, si les va a funcionar o puede llegar a fallar. ¿Listo? En llegado caso que falle, yo estaré subiendo un video de cómo recuperar el teléfono, cómo instalar su firmware y más, ¿no? Entonces, ahora sí, continuamos con el segundo tutorial. Ya teniendo los tres archivos que descargamos, solo vamos a descomprimir este y estos dos los vamos a dejar así. Entonces, aquí podemos abrirlo o descomprimir como ustedes quieran. Yo lo voy a pasar aquí al escritorio, voy a darle que a reemplazar porque ya lo tenía por ahí. Y aquí en esta carpeta, muchachos, lo que vamos a hacer, vamos a abrirla, estando dentro sin seleccionar nada, así, mira, en blanco. Vamos a oprimir en nuestro teclado la tecla de Shift, que es la que tiene como una flechita hacia arriba, está debajo del mayúscula. La vamos a mantener presionada y le vamos a dar clic derecho en nuestro mouse. Y se nos va a abrir, en este caso, estas opciones. En este caso vamos a abrir el que dice Power Shield. Y aquí en Power Shield, una vez abierto, la vamos a dar en CMD. Si a ustedes no les abre Power Shield, también podemos abrir lo que va a ser el terminal. Y cuando se abra el terminal, no escribimos CMD. Ya teniendo esto en cuenta, muchachos, lo siguiente que vamos a hacer, nosotros vamos a escribir acá, justamente así, Fast Boot Device. En este caso sí, Fast Boot Device, prácticamente en español, ¿no? Fast Boot Device. Ahora, en nuestro teléfono, vamos nosotros a apagarlo. Vamos a mantenerlo oprimido, lo vamos a darle en apagar. Eso sí, tenemos que tenerlo conectado a la computadora. Una vez apagado, vamos a oprimir volumen hacia abajo y lo vamos a encender. ¿Listo? No lo soltamos. Y ahí ya estamos nosotros en modo Fast Boot. Muchachos, voy a dejar el celular por acá, quietecito. Muy importante que el cable no esté molestando, que conecte y se desconecte. Y ahora le vamos a dar aquí en nuestra computadora, vamos a darle Enter. Si aparece esto, significa que nos está detectando el teléfono. Vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso es irnos nuevamente a la web donde estábamos, en este caso esta. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos unos códigos, muchachos. Tenemos unos códigos acá. En este caso, esto es para estos dispositivos que tienen este procesador. Es este comando que vamos a usar hasta acá. ¿Listo? Hasta aquí. Cuando diga recovery.img, no lo vamos a usar. Hasta acá. Ahora, si se fijan en la parte de abajo, tenemos otros procesadores. Eso significa que este código de arriba no les va a funcionar. Les va a funcionar es este código. ¿Listo? Si no, aquí tenemos a ver para procesadores, pues, MediaTek. Vamos a utilizar es este código hasta acá. ¿Listo? Y así excesivamente, como pueden ver, esto Snapdragon nos va a servir con este código. ¿Cómo sabemos qué procesador tiene nuestro teléfono? Tenemos dos opciones. O irnos a Google y poner mi A2, en este caso que es la referencia de mi teléfono. Procesador ponemos. Y va a salir que tenemos un Snapdragon 660. Puede que varie el tuyo. Puede que es un Snapdragon 700, 800. Puede que varie, ¿no? Estoy inventando números. Entonces, esa es la primera opción. Entonces, ustedes se fijan. Supongamos que aquí, ah, no me aparece. O este 62 es parecido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos probar. En este caso nos vamos a ir acá. Vamos a darle copiar. Mantenemos oprimido la tecla de CTRL. En nuestro teclado, o sea, control. Y le damos C al mismo tiempo. Nos vamos al terminal y le vamos a dar pegar con control V. Mantenido oprimido. Y vamos nosotros a arrastrar este archivo que es el TWRP. Eso sí, tenemos que darle espacio acá primero. Y vamos a arrastrar. Y nosotros le vamos a dar Enter. Si a ustedes les aparece que no, que hubo error. En este caso aquí, como aparece a mí. Significa que este comando no les funciona. Entonces, vamos nosotros nuevamente a ir a la web. Ahí el teléfono no le pasa nada en lo absoluto. Y vamos a probar otros comandos. En este caso, a mí me funcionó con este comando. El de FastBootBoot. En este caso, le voy a dar copiar. Control C o aquí copiar. Vamos acá. Le vamos a dar control V. Se pega. O lo escribimos, como ustedes prefieran. Y igual espacio. Arrastramos esto. Un clic aquí al Power Shield. Y le vamos a dar en Enter. Si ustedes se fijan. Automáticamente lo envió y se instaló correctamente. ¿Listo? Se instaló correctamente. Nuestro teléfono se va a reiniciar, como pudieron ver ustedes. Y empezará a entrar a modo Recovery. Ahora, vamos a verificar en la página que eso sea todo por el tutorial. En este caso, como yo utilicé este código, me dice que debo hacer un paso adicional. En este caso sería entrar a modo Recovery avanzado e instalar Recovery Randix e instalar este mismo Recovery. Si a ustedes no les funcionó con este código, ustedes supongamos usaron este código. Lo único que tienen que hacer, pues ponen el código, le agregan el archivo. Y si el celular no reinicia, utilizan este comando para reiniciar en modo Recovery. Y luego hacer el siguiente paso, ¿no? Que es instalar el Magix. E igual, este código no lo van a usar. Esto es para otra cosa. E igual este, lo mismo. Solo se utiliza este código hasta acá. Lo pegan y luego le dan este otro código para reiniciar el teléfono en modo Recovery. En este caso, como yo utilicé este código, te explico, vamos a hacer estos pasos. Voy a irme al TWRP. Podemos seleccionar nuestro idioma o mantenerlo en inglés. En este caso, vamos a mantenerlo en inglés. Vamos a darle un swap hacia un lado. Vamos nosotros a darle en Avance, justamente aquí. Y si ustedes se fijan, nos sale la opción Install Recovery Randix. Le damos un clic acá. Y si se fijan, aquí tenemos que buscar el TWRP, pero no nos aparece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a irnos a nuestra computadora. Vamos a darle en el archivito este, vamos a darle Copiar. Vamos a copiarlo. Vamos a abrir un explorador de archivos. Y vamos a fijarnos que aquí en este equipo aparece nuestro teléfono, un MIA2. Y aquí nos aparece la memoria. Vamos a entrar y le vamos a dar en Pegar. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Como pueden ver, aquí no me va a aparecer. Voy a darle hacia atrás una vez. Voy a volver a entrar. Y si se fijan, ya me aparece. ¿Listo? Vamos a darle Swap hacia un lado. Y aquí ya empezaría el proceso de dejar el TWRP permanentemente. Como les digo, eso solo es para estos dispositivos que se reiniciaron con ese código. Si ustedes lo hicieron con otro código, no tienen que hacer nada en lo absoluto. Tienen que hacer el siguiente paso, que es para rutear el equipo. Ahora, también les explico. De momento, no he necesitado formatear el equipo. Por lo tanto, no se va a perder ninguna información. Pero, ojito. Esto no es para todos los teléfonos, por decirlo así. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño corte. A esperar a que esto termine. Y cuando termine, pues continuaremos. Listo, muchachos. Aquí el proceso ya terminó. Vamos a darle aquí en el icono de casita. Y tenemos la opción de... Si nosotros ya estamos aquí con el Recovery. Que no tuvieron que hacer ese paso. Podemos hacer una limpieza. La vamos a dar aquí en Wipe. La vamos a dar en Formand Data. Y le vamos a escribir aquí Yes. Y el teléfono se va a empezar a formatear. Vamos a darle que Yes. Vamos a formatearlo. Para evitar cualquier error del equipo. Esto también en el llegado caso que su computadora no detecte lo que viene a ser la memoria interna del teléfono. Vamos a darle aquí en Reboot. Y vamos a dar donde dice Reboot Recovery. Esto lo recomiendo ya que si no lo formateamos muchachos, normalmente el teléfono se puede quedar aquí en este logo reiniciando, reiniciando, reiniciando. Y pues es un poquito molesto, ¿no? Ya estando acá, como pueden ver, vamos a volver aquí a la computadora. Vamos a abrir otra vez el explorador de archivos. Vamos a nosotros a irnos a este equipo, Mi A2. Y aquí dentro del almacenamiento vamos a arrastrar lo que va a ser el Magix. Vamos a arrastrarlo. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros muchachos es irnos aquí en donde dice Install. Y aquí vamos a tener el Magix. Vamos a darle un clic y vamos a darle swipe hacia un lado. Y aquí, ahora sí muchachos, ya empezamos con el proceso de rutear nuestro teléfono a través del TWRP. Aquí tan solo nos queda esperar hasta que el Magix se instale. Y cuando ya instale, pues continuaremos. Vale muchachos, aquí el proceso ya terminó. Tan solo podemos darle aquí en Reboot System o nos vamos acá, Reboot y System. Y con esto muchachos, ya el teléfono pues empezaría a encender. Eso sí, se va a demorar un poquito en encender porque el celular se formateó. No era necesario en este teléfono, pero como más personas están viendo este tutorial con diferentes teléfonos, pues lo estoy haciendo de esta manera. Aquí el teléfono va a empezar a iniciar. Yo en este caso voy a cortar aquí cámara porque pues se va a demorar unos 5 o 10 minutos en encender. Y cuando ya encienda, pues continuaremos también. Vale muchachos, aquí el teléfono ya encendió correctamente. Entonces vamos a ver aquí donde dice Comenzar. Vamos aquí a omitir todo eso. No les va a pedir cuenta de Google por obvias razones. El teléfono está desbloqueado prácticamente. Siguiente. Y listo. Ya nuestro celular ha sido pues roteado. Lo que vamos a hacer ahora muchachos, vamos a irnos nosotros aquí. Vamos a meter una red Wi-Fi. Y nos vamos a ir aquí al menú. Vamos a abrir el menú Aplicaciones. Y normalmente vamos a esperar un poquito. Nos debe aparecer la aplicación de Magix. Y si ya pasados unos minutitos no les aparece la aplicación de Magix, yo les estaré dejándoles también actualizando el enlace para que puedan instalar pues la aplicación APK. Y también un archivo que se me olvidó subir como tal al sitio web, que obviamente ustedes lo verán actualizado. Que es para poder tener aplicaciones de banco, WhatsApp y muchas más aplicaciones que no te permiten estar abiertas con root. Así que también vamos a hacer la instalación de eso. Entonces, para poder instalarlas, aquí en la computadora tenemos estos dos archivos que los voy a agregar al blog, al que teníamos acá, al que habíamos abierto. Que va a ser el de Magix APK y el de safety.net. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos dos archivos a nuestro teléfono. Vamos a conectarlo a la computadora. Vamos a verificar que nuestro celular esté pasando archivos a la computadora. En este caso, aquí como está formateado, esto puede cambiar. Voy a transferir archivos. Y aquí ya nos aparece la memoria en el computador. Vamos a abrirla y vamos a pasar los dos archivos. Lo vamos a arrastrar o copiar y pegar, como ustedes prefieran. Ya estando pasados, vamos nosotros a irnos nuevamente a... Vamos a buscar el que dice file o archivos. En este caso, file. Puede que a ustedes les cambie, diga archivos. Ya estando aquí dentro de esta aplicación, vamos a irnos a la parte de abajo, almacenamiento interno. Y aquí vamos a conseguir, vamos a dar primero el Magix. Vamos a darle que configurar. Vamos a darle confiar en fuentes. Atrás. Y vamos a darle en instalar. Esto es opcional, como les dije. Si a ustedes no les aparece el Magix, le vamos a dar que abrir. Y aquí si nos aparece que necesita una instalación adicional, vamos a darle que aceptar. Y el teléfono normalmente se tiene que reiniciar. Si no se ha reiniciado, vale, aquí se está reiniciando. Si no se ha reiniciado, lo podemos reiniciar manualmente. Tan solo es de esperar. Listo. Vale, ya estando nuevamente acá. Vamos a irnos nuevamente a Magix. Vale, muchachos. Ya estando aquí dentro de la aplicación. Si vuelve y nos marca que requiere una actualización, le vamos a dar que cancelar. Porque si ustedes se fijan, ya aquí ya tenemos el superusuario activo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, es irnos aquí a módulos. Vamos a darle instalar desde almacenamiento. Vamos a darle acá. Si no nos aparece el almacenamiento, tres puntitos, mostrar almacenamiento. MIA 2. Y vamos a seleccionar el de Safety Net. Le damos un clic. Vamos a darle que aceptar. Y se va a empezar a instalar. Vamos a darle que aquí en reiniciar. Y con esto, muchachos, ya nuestro teléfono incluso ya puede usar aplicaciones de banco y todas esas cositas, ¿no? Ahora lo que nos queda es comprobar si tenemos root, muchachos. Si a ustedes cada vez que entra el Magix les sigue saliendo ese aviso de que requiere instalaciones adicionales, se van a meter a Recovery, que sería volumen hacia arriba y Power. Se les mete a Recovery y vuelven a instalar el Magix, como les había enseñado anteriormente. Listo. Aquí ya estaría prácticamente el teléfono contra Magix. Bueno, sigue saliendo. Podemos hacer el paso que les dije. Pero de momento vamos a comprobar que tenemos root. Aquí en los ajustes también podemos ocultar el Magix. Tenemos muchas más opciones que ustedes pueden hacer que lo podemos dejar para otro video. Yo en este caso voy a descargar desde mi sitio web el chequeador de root. Desde mi sitio web, a ver, no hay problema. Normalmente yo lo consigo o en las tres rayitas de aquí arriba. O directamente aquí donde dice aplicaciones Android. Y aquí entro a aplicaciones. Aquí podemos permitir para recibir notificaciones de actualizaciones para nuestro teléfono. Vamos a darle aquí en Android. Vamos a cerrar esto. Y aquí en aplicaciones y juegos. Y ya aquí nosotros vamos a poder buscarlo. En este caso lo conseguimos por aquí. Aquí está rootchecker. Igual. Y lo descargo. Y ya con esta aplicación ya nosotros podemos darnos cuenta, muchachos, si el teléfono está ruteado o no. Sale que verificar root. Y como pueden ver, tenemos root. Le vamos a dar conceder permisos. Y aquí ya aparece tu Mi A2 con Android 10. Ya está ruteado. Con eso tenemos más que comprobado que el tutorial funcionó, muchachos. Así que fue un video un poquito extenso también, pero espero les haya gustado. Espero les haya encantado. No olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios en qué celular te funcionó, en cuál no te funcionó para poderte ayudar. Te recuerdo que también los enlaces los conseguirán aquí abajo en la descripción de este video. Mis redes sociales por si quieren ir a apoyarme. Seguirme y también muy pendiente del sitio web de informar.com. Vamos a empezar a sortear cuentas de Netflix, Disney de manera gratuita para que ustedes puedan entrar a participar prácticamente casi todos los días. Así que muy pendiente de eso. También tenemos un grupo aquí de WhatsApp al cual vamos a estar anunciando cuando ya se inicien los sorteos. Les recuerdo que también estaremos subiendo más tutorial para Mi A2 en específico. De cómo actualizarlo a Android 3, Android 14, ya que se quedó en Android 10. Así que muchachos, también mil pero que mil gracias a todos los nuevos seguidores del canal. A toda esa gente que se estaba comentando. También a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que si me dan sus gracias, es un botoncito pequeñito que tiene un corazoncito. Pueden donarme cualquier cosa de parte de agradecimiento, ya sea un dólar o menos de un dólar. Que igualmente eso a mí me motiva a seguir subiendo más videos para ustedes y con una mejor calidad. También si se hacen miembros del canal con un enlace que los dejan aquí abajo que dice unir a miembro. Con él van a poder pagar y van a poder tener asesoría por mi parte. Si quieren rutear un teléfono, si quieren saltar una cuenta de Google de manera remota, de manera virtual. También por aquí unos visitos en pantalla que sé que les va a gustar, encantar. Y conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.